Ven a mí, cuando te sientas triste y solo y sin amor El Señor nos ha dicho y prometido que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oirá y si nos oye, Él contestará Bienvenidos a este programa donde reconocemos el poder de la oración conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús La oración es la fuerza, el poder y el secreto que mueve al cielo y hace que el mundo se mueva a su voluntad Queremos en este programa ser tus hermanos en intercesión y unirnos todos en el poder de la oración Comenzamos, comenzamos Les saludamos con una gran alegría, soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús en su programa El Poder de la Oración Y bueno, este es un día especial, un día especial como hemos vivido muchísimos Día de bendición para nosotros, día de comprobar el poder de la oración Día de comprobar que de verdad el Señor es grande Día de comprobar que el Señor nos bendice Y también puede ser un día de bendición para ti No porque te estemos pidiendo, sino porque hoy vas a aprender también muchísimas cosas igual que yo sobre la oración Pero también, también estamos en Radiotón, en pleno Radiotón Comenzamos ayer, ayer en punto de las, en la tarde Comenzamos a las seis de la tarde Y bueno, pues esperemos que haya mucha respuesta Porque como siempre, pues estamos dependiendo del Señor y de ustedes Para seguir, para continuar Y bueno, pues yo creo que esto es emocionante Definitivamente que esto es emocionante Siempre con el peligro, con todo eso, confiando Viendo la gracia de Dios Y dando gracias al Señor y a cada uno de los de De los de CBC Que no nos quitan la señal y nos esperan Y nos esperan Y bueno, pues que Dios los bendiga también a ellos ¿Verdad? Que Dios, que por otra parte les llegue muchísimo dinero Porque por nosotros les llega muy poco Pero un día, un día les llegará todo Con la ayuda del Señor Entonces, pues es un tiempo de De verdad, de comprobar La fidelidad de Dios Y de comprobar que muchas personas están con nosotros En estos tiempos de dificultad Cuando nosotros Alzamos la voz y decimos Estamos en dificultad Hay muchas voces que se levantan Hay muchas personas que dicen Aquí estamos, aquí estamos ¿Verdad? Con lo poco vamos a hacer Con lo poco de muchos Hacemos un todo Y esa es la bendición Esa es la alegría De sentir su apoyo Su respaldo Su compañía Su cercanía Porque como nunca En los radiotones Sentimos la cercanía De ti De tu preocupación Y sobre todo Sentimos que tú nos estás escuchando Así que por eso digo Que es un saludo especial De bendición Para nosotros Que vamos a comprobar Una vez más Que ustedes nos escuchan Que vamos a comprobar Una vez más Que de verdad Ustedes están con nosotros Y sobre todo De comprobar Que Dios quiere Que esta obra Continúe Es una obra de Dios Oigan Después de siete años De luchas Y de verdad De estar al aire Con todo lo que implica eso Pues por supuesto Que es una obra de Dios A nadie nos cabe La menor duda Que es una obra de Dios Porque las obras De los hombres Se hubieran terminado En menos de seis meses No sé Cuando se le hubiera terminado El dinero al Padre Entonces se le hubiera Terminado la obra Y bueno Pues se le terminó El dinero al Padre Y bueno Nosotros continuamos ¿Por qué? Porque no es obra del Padre Jeff Es obra de Dios ¿Verdad? Y bueno Pues también De la arquidiócesis Entonces Pues ustedes Tienen allí Allí en la pantalla Seguramente Y están diciendo Cada momento Las cuentas Las cuentas Ahora es sumamente fácil Usted solamente Tiene que ir A Oxxo Claro Hay un horario Parece que hay un horario De nueve a nueve O algo así Y no sé Si los domingos También estén abiertos A recibir Pero Donaciones O Pero el lunes Usted a primera hora Puede ir Y hacer su depósito Para nosotros Entonces Y sobre todo También puede venir aquí Puedo venir aquí Y lo conocemos Algo que me ha gustado mucho Es que cuando estamos En Radiotón Miren las personas Y podemos saludarlas Y podemos Conocerlas Y que nos den su nombre Y nos cuentan Quiere que siempre Estemos así Pidiéndole Yendo Y a su Siempre recurriendo A su Auxilio Dependiendo Total Y absolutamente De él ¿Verdad? A lo mejor Si tuviéramos Todo el dinero Del mundo Oraríamos menos Quién sabe ¿Verdad? Pero así Nos tiene Orando De verdad Siempre Nos tiene Orando Siempre Y nos tiene También Recurriendo A ustedes Bueno Pues los números De cuenta De OXO Pues aquí Los tienen Vamos a estar Viendo Sobre todo Algunos Que nos Uno que ya está A punto De saturarse ¿Verdad? Entonces Vamos a Dar Uno Uno de ellos Uno de ellos Que es a donde Queremos que Llegue la mayor Parte del dinero Es el Cuarenta y siete Seis Seis Ocho Cuatro Cero Cuatro Dos Uno Nueve Tres Seis Uno Nueve Uno Y bueno Pues yo sé Que es muy Rápido Para que ustedes Los anoten Pero pueden Llamarnos Pueden llamarnos Al Seis Cero Ocho Treinta y Seis Cincuenta Y dos Seis Cero Ocho Treinta y Seis Cincuenta Y dos Y bueno Pues este En este Programa Pues vamos Vamos a A estar Viendo Lo que Es el La médula De este Programa Que es La oración Dijimos La semana Pasada El otro Programa Que íbamos A estar Viendo Los tipos Principales De oración Que nos Presenta El catecismo De la iglesia Son cinco Tipos Principales De la oración Según El catecismo Pero bueno Tipos De oración Pero la verdad Es que la oración Siempre va a ser Levantar Nuestra alma Al señor Nuestro corazón Nuestro Nuestras peticiones Nuestro agradecimiento Nuestra adoración Es decir Siempre va a ser Una comunión Con aquel Que nos ama Dirá santa Teresa De Jesús Y bueno Dice el catecismo De la iglesia En el número 2626 La oración De bendición Es la respuesta Del hombre A los dones De Dios Porque Dios Bendice Y el corazón Humano Puede cambiar A cambiar Bendecir Aquel Que es la fuente De toda bendición Es decir La bendición Y adoración Es la respuesta Del hombre A los dones De Dios Entonces el primer Tipo de oración Que nos presenta El catecismo De la iglesia Es la bendición Y adoración Yo pudiera decir Que es la más Perfecta oración La bendición Y la adoración ¿Por qué? Porque como nos dice aquí Es la respuesta Del hombre A los dones De Dios Y el don más Precioso De Dios Es la vida La fe El amor Pudiéramos decir De los dones Materiales Pues de todos Los dones Entonces la oración Más perfecta Es la bendición Y la adoración Pero eso Ya lo vamos a ver En su tiempo Cuando toquemos Ese tipo De oración Y bueno Hoy vamos a ver La petición Pero seguimos Diciendo Las otras Cuatro Tipos principales De oración La intercesión El que ora Mira no solo A sus propios intereses Sino también A los intereses De los demás Incluso está El punto de orar Por los que le hacen daño Dice el catecismo De la iglesia En el número 2635 Entonces la intercesión En otras palabras Es pedir Por los demás Llegando hasta El punto dice De orar Por aquellos Que nos hacen daño Entonces la oración De acción De gracias También Es igual Que la oración De petición Cada evento O necesidad Puede convertirse En una ofrenda De acción De gracias Claro Cuando el Señor Nos responde Las cartas De San Pablo A menudo comienzan Y terminan Con acción De gracias Y el Señor Jesús Está siempre presente En ellas Dice así San Pablo Dad gracias En todo Porque esta es La voluntad de Dios En Cristo Jesús Para vosotros Perseverad En la oración Velando en ella Con acción De gracias Esto lo encontramos En el catecismo De la iglesia En el número 2638 Y luego la oración De alabanza La que hemos Hablado muchísimo Que también Le vamos a dar Un lugar especial La alabanza Esta forma De oración Reconoce inmediatamente Que Dios es Dios Se alaba a Dios Por su propio bien Y le da gloria No por lo que hace Sino simplemente Por lo que Él Es Comparte la felicidad Bendita De los puros De corazón Que aman a Dios En la fe Antes de verle En la gloria Esto lo encontramos En el número 2639 Del catecismo De la iglesia Y bueno pues No podemos dejar De mencionar La oración Por excelencia Que es la eucaristía La eucaristía Contiene y expresa Todas las formas De oración Es la ofrenda pura De todo el cuerpo De Cristo Para la gloria Del nombre de Dios Y de acuerdo A las tradiciones De oriente Y occidente Es el sacrificio De alabanza Entonces como vemos Que todos estos Tipos de oración Cualquiera Cualquiera De estos tipos De oración Es una oración Ferviente A Dios Y al último Dejamos lo que es La oración De petición Porque es la que Vamos a ver En este programa El número 2630 Del catecismo De la iglesia Nos dice En Cristo resucitado La petición De la iglesia Es impulsada Por la esperanza Aunque todavía Esperamos En un estado De expectativa Y debemos De convertirnos De nuevo Cada día Con gemidos Del Espíritu Santo Que nos ayuda En nuestra debilidad Pues nosotros No sabemos Pedir convenientemente Pero el Espíritu mismo Intercede por nosotros Con gemidos profundos Es decir Siempre La oración De petición Debe ser apoyada Por el Espíritu Santo Bueno Pues vamos a continuar En este programa Les recordamos Estamos en pleno Radiotón Si Nuestros teléfonos Aquí es 608-3652 Y a partir Del segundo segmento Pues vamos a orar Por sus peticiones Y vamos a orar Por cada una De las personas Que nos diga Ahorita Que está depositando O que va a depositar Mañana O que en este momento Ella decida De verdad Dar algo Para que esta obra Continúe ¿Sí? Y bueno Pues les recordamos También que tenemos Próximamente El desayuno Pro Radio Coinonia El 14 Y pido una disculpa Porque parece que En nuestro programa Yo dije que era el 7 Bueno Fue mala información ¿Verdad? Pero les recordamos El día 14 14 de mayo Sábado 14 de mayo Nosotros tenemos Lo que es El desayuno Pro Radio Coinonia Y va a estar con nosotros El padre Carlos Santillán Así que De verdad Va a estar Sumamente interesante En esta ocasión El día 14 de mayo Y pues también El día 22 de mayo Que es domingo A partir de las 5 De la tarde Vamos a tener Porque usted lo pidió Nuevamente En la obra de teatro El Velorio Y vamos a tenerlo En Jardines del Sol ¿Sí? En punto de las 5 Y además Este boleto Que vamos a estar ofreciendo Que tiene un costo De 150 Le da a usted De verdad Le puede Puede usted Disfrutar De gustar De todos Los postres Que van a estar allí Y que hemos encargado A personas Que son Especialmente Excelentes En preparar Postres Y va a usted A tener la oportunidad De degustar Por ese mismo precio De todos los postres Que ahí va a haber ¿Sí? Así que Va a ser un ambiente Muy bonito El 22 de mayo Vamos a una pausa Y regresamos Con más en su programa El Poder de la Oración Clama a mí Y yo te responderé Jeremías 33 3 Vamos a una pausa Y enseguida Regresamos En El Poder de la Oración Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Si algo pides En mi nombre Yo te lo daré Juan 14 14 Ya estamos de regreso En El Poder de la Oración Y regresamos Con ustedes En este programa especial Del Poder de la Oración Estamos en pleno Radiotón Y al comenzar Decíamos que era Un programa De muchas bendiciones Bendiciones para ustedes Bendiciones para nosotros Es decir Cuando nosotros Compartimos algo Con nuestro hermano Con nuestro prójimo Estamos haciendo Como quien dice Un intercambio De bendiciones Y el intercambio De bendiciones Pues bendice a terceros Es decir Ustedes nos bendicen Con su aportación Y el Señor Los bendice a ustedes Y no solamente eso Sino que todos Nuestros radioescuchos Salen bendecidos ¿Por qué? Porque vamos a continuar En el aire Como ven Una bendición Algo que yo comparto Algo que yo doy Algo que yo regalo ¿Sí? Siempre no solamente Es bendecir A la persona Que se lo doy Es bendecir Además A muchísimas personas Eso es lo que Dios quiere Que tengamos un corazón Generoso Un corazón que sepa dar Y dice la palabra de Dios Que no hay más alegría Más que dar Es decir Hay más alegría En dar Que en recibir Y eso es verdad ¿Sí? Porque cuando das tú Y cuando das conforme A lo que Dios dice Cuando has descubierto La gran bendición De dar Entonces es cuando Viene esa alegría Cuando no Entonces quiere decir Que no hemos descubierto Esa bendición Que no hemos meditado En lo que la palabra Nos dice Que no hemos meditado En lo que es Esa frase Precisamente Que hay más bendición En dar Que en recibir ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente Me bendigo yo Cuando doy Bendigo a la persona Que le estoy dando Y bendigo a terceros Y a muchísimos más Entonces Es una bendición Siempre Siempre Que yo doy algo Sobre todo En las obras de Dios Es una bendición ¿Por qué? Porque Dios Lo ha prometido Dios lo ha prometido Busca primero El reino de Dios Y todo se te dará Por añadidura Cuando yo estoy buscando El reino de Dios Es que estoy dando Para la obra de Dios Quiero que se extienda El reino de Dios Estoy buscando Que el reino de Dios Se extienda Cuando yo estoy dando Para la evangelización Estoy buscando Que el reino de Dios Se extienda Entonces podemos aplicar Perfectamente Esta cita que dice Busquen primero El reino de Dios Y todo se les dará Por añadidura Sí, ciertamente Cuando yo doy algo Para la obra de Dios Estoy buscando Que el reino de Dios Se extienda Y bueno Pues las promesas Del Señor Están allí Las promesas Del Señor Son reales Las promesas Del Señor Tienen su fundamento Precisamente En Él En Él El que nunca falla En su fidelidad En su fidelidad Entonces nosotros Debemos de creerlas Y debemos de esperar Siempre en Él Y bueno Pues en este programa Especial de Radiotón Pues les recordamos Que usted puede ir En este momento Bueno, en este momento No Porque no sé Si en este momento Le reciban Hay una hora Para ir Hacer el depósito En cuentas De Oxxo Sí Pero también tenemos Si usted está En Estados Unidos Tenemos también La cuenta de Banco de América Que es el Treinta y dos Cincuenta Trece Setenta y ocho Echenta y cuatro Cuarenta y siete Sí Y bueno Pues parece que En Banco de América Yo creo que debe De tener En En alguna de los De los De las De los cajeros La manera Para hacer depósitos Yo he visto Que si lo hacen Seguramente Que hay manera De hacer Habrá un cajero Bueno Creo que también En los bancos Pero no me refiero Aquí Este Si no me estoy refiriendo En Estados Unidos Que si hay manera En los fines de semana De poner un depósito Pero Yo creo que los sábados También están abiertos El banco Y la cuenta De Banco de América Pues usted La puede pedir En este momento Al teléfono Seis cero ocho Treinta y seis Cincuenta y dos Y si usted tiene internet Pues le vamos a pedir A nuestro hermano Julio Que por favor Nos ponga por ahí Este la Cada momento La hoja de las cuentas Si Julio Pudieras hacerlo De ponernos ahí En la pantalla De internet En la imagen De las cuentas De Oxxo Y de Banco de América Para que lo puedan Estar viendo Nuestros Nuestros amigos Bueno Entonces estamos hablando En este programa De la oración De petición Empezamos Empezamos Como ustedes ven De la menos perfecta A la más perfecta Si Porque decimos Que la oración De petición Es la menos perfecta Bueno No es que haya Perfección O no perfección La oración Es siempre la oración Pero me refiero Que la oración De petición De alguna manera Todavía estoy en mí Si No que sea egoísta Al pedir alguna cosa No Es necesario pedirlo Pero la oración De alabanza Por ejemplo La oración De adoración Es cuando yo Salgo de mí mismo De mí misma Para alabar al Señor Para adorar al Señor Si Entonces ya estoy pensando yo En la gloria De Dios Pero no es malo Pedir No es malo Pedir por Por mí mismo Por mí misma No es malo Dios así nos lo dice Dice en su palabra Pidan Y se les dará Si Y aquel que pide Verdad Aquel que toca Se le abrirá Así que Pues no es malo Pedir por nosotros mismos Vamos a ver algunos tips Para nosotros pedir Como debemos de pedir Por ejemplo En muchas ocasiones Nosotros pedimos Este Cosas materiales Y está bien Si yo necesito Cosas materiales Las debo de pedir Pero voy a comenzar Por decirle Que cuando yo pida Por mí mismo Entonces Debo de comenzar A pedir Lo que es Trascendente Lo que es más importante Lo que va a durar Toda la eternidad Y qué es lo que va a durar Toda la eternidad Para mí Un don Que es para mí Que yo pueda pedir Para mí Mi persona O mi familia Qué es lo que va a durar Para toda la eternidad Pues nada más Ni nada menos Que la salvación Entonces Lo más importante Que yo Debo de comenzar Pidiendo para mí Y mi familia Es la salvación Eterna Es que el Señor De verdad Nos dé A cada uno De nosotros La salvación Eterna Y dones Dones espirituales El don de conversión Para mi familia El don de Que se acerquen Al Señor El don de la unidad El don de la oración Todos esos dones Podemos pedirlos El don del Espíritu Santo Dice la palabra de Dios Y ustedes Siendo malos Saben dar cosas Buenas a sus hijos Cuanto más En verdad Cuanto más Dios Todopoderoso Si nosotros le pedimos Nuestro padre Bueno dice así Nuestro padre Que está en los cielos Dará cosas buenas A quienes se les pida Si Y él La palabra Dice claramente Verás Si tu hijo Te pide un pan No le vas a dar una piedra O si te pide pescado No le vas a dar un escorpión Cuanto más su padre Que está en el cielo Les dará cosas buenas Y O dirá También la palabra Cuanto más Su padre Dará al Espíritu Santo Verdad A quien se lo pida Así que para pedir Oración de petición Por nosotros Siempre debemos de comenzar Pidiendo Los dones Espirituales O que no se los olvide Claro Si yo tengo una necesidad De sanación O algo O algo Algo que yo necesite Material Entonces Claro que debo de pedirlo Pero nunca debe de olvidarse Nunca se me debe de olvidar Pedir Los bienes Espirituales Lo primero ¿Por qué? Porque si pido Un carro Se me va a terminar Si pido una casa Pues también un día La voy a tener que dejar Si pido No sé Cualquier cosa que pida Pues son Cosas Temporales Más sin embargo Si yo pido Desde este momento Que Dios me dé la salvación A mí Y a toda mi familia Ay yo siempre estoy pidiendo Que Dios me dé la salvación A toda mi familia La que vive en este momento Y la que va a vivir después Porque van a venir muchísimos Los hijos De mis Sobrinos nietos De mis sobrinos Mis nietos Pues también ya estoy pidiendo Por ellos Ellos no sé Si van a tener la capacidad Eso es lo que yo estoy pidiendo Que tengan la capacidad De acercarse a Dios Pero por las dudas Si hay alguno allí Que sea Vuelva a teo O peor Cosa verdad Pues ya estoy pidiendo Al Señor Para que un día Se acerque al Señor Y pueda salvarse Entonces Hay que pedir Siempre Aún Por los que todavía No nacen De nuestra familia La salvación Eterna Vamos a orar Vamos a orar Verdad Siempre Este Y al segundo segmento Terminamos con oración Y así sin más Eso es lo más maravilloso De la oración Que no tenemos Más que alzar nuestro corazón Alzar nuestros pensamientos Nuestros pensamientos Y encontrarnos Con esa presencia Maravillosa De Dios Todopoderoso Porque Él está allí Siempre Siempre Más real Que tú mismo Más presente Que tú mismo Y por eso Nos dirigimos A ti Señor A ti levantamos Nuestro corazón A ti levantamos Nuestra alma Te pedimos Señor Que nos des la capacidad Señor Para trascender Para saber Lo que es Verdaderamente importante En nuestras vidas Y lo verdaderamente importante Es pedirte Señor Por nuestra salvación Y la salvación De todos aquellos Que amamos La salvación De todos aquellos Los miembros De nuestras familias Hoy Señor Te pedimos Por la salvación De aquellos Que amamos Ten misericordia Señor De sus almas Sobre todo De aquellos Que están más alejados De ti De aquellos Que no te aman De aquellos Que no te conocen De nuestras familias Hoy te pedimos Para que tengan Un encuentro Contigo Hazte el encontradizo Señor Que te encuentren A ti Que se encuentren Con tu amor Y tu paz Te pedimos Señor También muy especialmente Por Inés García Dice Oración Para que pueda Superar La pérdida De sus documentos Y pueda conseguirlos De nuevo pronto Señor Te pedimos Señor Que tú Le des esa gracia A Inés Tú puedes regresarle Todavía sus documentos Si tú quieres Pero si La persona Que los tiene No se somete No quiere Recibir esa bendición Entonces te pedimos Que tú muevas Todo lo que sea Necesario Para que Inés Pueda conseguir Nuevamente Sus documentos Si es la visa Si es cualquier Otra cosa Tú mueve Los corazones Señor Y te pedimos Que tus santos ángeles Le ayuden A conseguir Esos documentos Te pedimos Por Josefina Delgado Te pedimos Para que tú La bendigas Con toda clase De bendiciones Ella ya ha donado En el Radiotón Bendice a ella Y bendice a su familia Con toda clase De bendiciones Te pedimos Que bendigas Su vida Bendiga Señor Sobre todo Su salud Dale salud Bendícela Con bienes Económicos Regrésale A ciento por uno Lo que ella Ha donado En bienes Materiales Todo esto Lo pedimos En tu mismo Nombre Jesucristo Y por intercesión De nuestra madre La Virgen María Amén Clama a mí Y yo te responderé Jeremías 33 3 Vamos a una pausa Y enseguida Regresamos En El poder De la oración Soy Rafael Romo Muñoz El barsobispo De esta iglesia católica De Tijuana Te acompañamos siempre En toda tu jornada Si algo pides en mi nombre Yo te lo daré Juan 14 14 Ya estamos de regreso En El poder De la oración Y estamos de regreso En su programa El poder De la oración Y bueno pues estamos En un tiempo De gracia Estamos Nosotros donando ¿Verdad? Donando bendiciones ¿Quién? Ustedes donan bendiciones Y también nosotros Pedimos por cada uno De ustedes Que está donando Y de verdad Estamos en un tiempo Difícil aquí en Radio Coinonía Y pues siempre Tocamos a tu corazón Para que Dios Toque tu corazón Y de verdad Juntos podamos lograr Que siga adelante Coinonía Y hablamos siempre De bendición Siempre de bendición Porque dice la palabra De Dios Muy claramente ¿Verdad? Es decir Cuando nosotros Somos generosos Dios no se deja Ganar en generosidad Dios siempre Está ahí Para respondernos La palabra de Dios Es muy clara Dad y se os dará Dad y se os dará Y dice también La palabra de Dios Aquel que es generoso Que le da al Señor Y él lo recompensará Por lo que Él haya hecho ¿Sí? Bienaventurado Aquel que es generoso Dice así También en Proverbios La verdad es que El libro de Proverbios Habla mucho Muchísimo Sobre el don De dar De dar ¿Sí? Y bueno pues Dice El libro de Hechos De los Apóstoles Capítulo 20 Más alegría Es dar Que recibir Y bueno También La cita bíblica Que ya conocemos Que es clásica Lucas 6 38 38 Dad y se os dará Una medida buena Apretada Remesida Rebosante Darán en vuestro seno Porque con la misma medida Que mideres ¿Sí? Serás medido ¿Sí? Entonces Cualquiera de estas citas bíblicas Que nosotros conocemos Del dar Nosotros podemos ver Que ahí está La bendición de Dios Así que esta invitación Es para ti Para que apoyes Apoyes la obra de Dios Y siempre que apoyamos Una obra de Dios Pues las bendiciones De verdad Se regresan Para con nosotros Seguimos en este Subprograma Y estamos viendo Lo que es La petición La oración De petición Entonces quedamos En el pasado En el pasado Este segmento Como lo primero Que yo debo de pedir Cuando yo hago Oración Por mí Cuando estoy dispuesto Ya a pedir Por mí mismo Pues es pedir Los bienes espirituales La salvación eterna La gracia ¿Sí? Que la conversión De nuestra familia Eso es lo primero Que debo de pedir El Espíritu Santo Yo siempre les digo Cuando estoy en algún tema Les pregunto a las señoras ¿Qué es lo que ustedes piden Siempre para sus hijos? Y bueno pues Es muy bonito Escucharlas Porque unas piden La alegría Otras la felicidad Que vaya siempre Por el buen camino Que le vaya bien Que saque su carrera Que tenga la capacidad De estudiar Que tome buenas decisiones Bueno muchísimas cosas Muy bonitas Que las mamás desean Para sus hijos Y les digo ¿Saben qué es lo que engloba Todo eso que ustedes Están pidiendo En este momento? Que pidan el Espíritu Santo Si ustedes piden Al Espíritu Santo Todo eso que ustedes quieren Que ustedes desean Se les va a dar A su hijo A su hija ¿Sí? Porque el Espíritu Santo Es todo lo que necesitamos Entonces también Hay que pedir El Espíritu Santo Para nuestras vidas Pero bueno Casi siempre Por supuesto Que tenemos necesidades Y necesidades Muy reales ¿Sí? Y necesidades a veces Sumamente urgentes Como es dinero Dinero para pagar La luz Dinero para pagar El teléfono Dinero para pagar La renta Dinero para pagar El carro Muchísimas veces Dinero para Para transportarnos Siempre Siempre Estamos necesitados También de lo material Y bueno Pues la oración Del Padre Nuestro Dice claramente Danos hoy El pan De cada día Es decir Si debemos de pedir No porque Dios No sepa Nuestras necesidades Dios la sabe No es necesario Que nosotros Se las estemos recordando Porque ya Se le olvidó ayer Lo que pedimos ayer Ya se le olvidó al Señor ¿Sí? No es eso Lo que estamos haciendo Cuando nosotros pedimos Cosas materiales Para nosotros No le estamos diciendo Al Señor Como creo que ya se te olvidó Mejor te lo recuerdo No estamos diciendo Que nosotros Dudamos De la Fidelidad de Dios Más bien Nosotros Necesitamos Levantar Nuestro corazón Hacia Dios Es acostumbrarnos Nosotros A depender Totalmente De Dios Cuando pedimos Algo material Y también algo espiritual Estamos diciéndole a Dios Mira como dependo de ti Y estoy acostumbrando A mi corazón Y estoy acostumbrando A mi vida Que es muy dada A la Pues a no depender De nadie Es muy dada A la soberbia A la De verdad Es muy dada A siempre A estar Pues Con una gran Gran Un gran egoísmo Entonces todo mi corazón Es dado A todo eso Entonces Cuando yo tengo La humildad De pedirle a Dios Le estoy diciendo Mira Yo dependo Totalmente de ti Y creo Que tú eres El dador De todos mis bienes Entonces Eso es lo que Le estoy diciendo Pero bueno Para el primer punto Para Pedir Como yo Debo de pedir Perdón Es Esto Decide Lo que Quieras Recibir Decide Primero Lo que Quieras Recibir Si Y recuerdo Muy bien Esto ya lo he contado Cuando nos regalaron La primera casa En San Luis Potosí A las discípulas De Jesús No teníamos casa Entonces Pues andábamos Un poquito allá Nos prestaban una casa Y bueno Pues no se Acoplaba Todas nuestras necesidades Estábamos creciendo Éramos las primeras Nos estaríamos Ahí como unas 15 En las casitas Y luego nos Venían En la casa Y ya la desocupábamos Entonces Tuvimos Que Sentarnos una vez Y decir Necesitamos una casa La madre Isabel Nos reunió a todas Y nos dijo Necesitamos Una casa ¿Sí? Entonces vamos a pedirle Al señor una casa Pero Como nosotros Teníamos muy Muy presente Que debíamos de ponernos De acuerdo Para pedir Entonces Empezó ella a escribir Bueno ¿Cómo queremos la casa? Nos escribimos una casa Muy grande Porque Vamos a llegar muchas Entonces Con muchas habitaciones Bueno Pues tenemos Que pedir también Baños suficientes Porque luego en la mañana Andamos corriendo Que no podemos llegar A la capilla Porque pues Una se está bañando Y de aquí a que salga Y O tenemos que levantarnos Más temprano Entonces Con muchos baños Bueno ya Con muchos baños ¿Qué más? Pues con un comedor grande Porque necesitamos Un comedor grande Con un comedor grande Pero también Una cocina grande Porque pues Estas cocinitas Así como que no No nos ayudan mucho Y cada una de las cosas Que íbamos nosotros Expresando como una necesidad La iba escribiendo Entonces La hermana que estaba En sacristía En la que le tocaba Todas las cosas del Señor Dice Pues yo quiero Que allí En nuestra capilla Haya un gran closet Porque todas las cosas Porque todas las cosas Con todo eso Que ella había escrito ¿Y saben qué? Ah y además nos dijo Bueno pero ¿Por qué rumbo La queremos pedir? Y todas dijimos No pues por el rumbo Tenemos nuestro servicio Ahí cerca de Hay un gran Gran local De la comunidad Que se llama Domus Day Entonces dijimos No pues cerca De Domus Day No vamos a pedir Una que esté Muy lejísimos Que tengamos que tomar Un camión Dos camiones Más bien una Donde podamos ir caminando Porque todas Teníamos nuestro servicio Fuerte allí Entonces dijimos Bueno que esté Por este rumbo El rumbo De Domus Day Entonces pues ya Entonces cada día Nosotros pedíamos Cada día Nosotros pedíamos Por esa casa Bien específicamente ¿Y saben qué? La casa llegó Llegó una señora Una señora Nos regaló esa casa No voy a entrar ahorita En detalles Cómo fue Cómo la conocí Cómo ella sintió Del Señor Que debía regalarnos Una casa ¿Verdad? Y cómo llegó A ser La primer casa De discípulas De Jesús Que es realmente Nuestra casa central Ahora pues claro Ha ido creciendo Hacia arriba ¿Verdad? Porque si era una gran casa Pero ya para nuestras necesidades Pues quedó pequeña ¿Verdad? Pero es así Así Entonces primer paso Decide lo que quieres pedir Y si es algo De la familia Ponte de acuerdo Con todos Los de tu familia ¿Sí? Pero bueno Eso lo vamos a ver Más adelantito ¿Verdad? Ahorita vamos a orar Vamos a orar Porque después de cada segmento Nosotros estamos orando Por sus intenciones ¿Sí? Así que sin más Nos podemos En la presencia del Señor 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 Tú eres Fiel Tú eres siempre Aquel que responde A nuestras oraciones Hoy Señor Queremos poner En tus manos Señor Primeramente Esta Esta necesidad De coinonía radio Señor Tenemos la necesidad De pagar Esa deuda Y de pagar este mes Todo lo que vamos Rechazados Nosotros te pedimos Por todas las personas Que pueden Que pueden darnos Que pueden de verdad Donar Te pedimos Por cada uno de ellos Sobre todo Por aquellos Que su corazón Están sintiendo El deseo De dar Para que ellos Puedan hacerlo Y te pedimos Por todos aquellos Que ya han dado Que ya han donado Para que tú Los bendigas Con bendiciones Con paz Con gozo Sobre todo Que les bendigas Con toda clase De bendiciones espirituales Llénalos de tu gracia Llénalos de tu amor Llénalos de ti Señor Pedimos por Rodolfo Álvarez Arriola Que pide Que Dios Lo proteja Y que Y le pide Su misericordia También pedimos Por su salud Pon tu mano Poderoso Señor Poderosa Rodolfo Álvarez Arriola Llénalo de tu paz De tu gracia De tu amor Llénalo de tu presencia Ponemos en tus manos También Señor A Catalina Acosta Que pide por su familia Por la conversión De la familia Pérez Franco Por la familia Leal Pérez Aparicio Y por sus propias Necesidades Tú conoces Señor Todo lo que esta familia Está viviendo Todas sus necesidades Te pedimos Señor Por esta familia Pérez Franco Ve este día Allí Tú ve Al centro De esta familia Ve sus necesidades Llénalo sobre todo Del don de la unidad Toca su corazón Para que se conviertan A ti Toca su corazón Señor Para que se acerquen A ti Ve sus necesidades Sus necesidades Económicas Sus necesidades De trabajo Todas sus necesidades Te pedimos Para que tú Señor Les des En este día Todo lo que ellos Están necesitando Todo eso Lo pedimos En tu mismo nombre Jesucristo Y por intercesión De nuestra madre La Virgen María Amén Clama a mí Y yo te responderé Jeremías 33.3 Vamos a una pausa Y enseguida regresamos En El Poder de la Oración En El Poder de la Oración Sí, estamos con ustedes En este programa De El Poder de la Oración Y bueno, pues estamos Ya casi terminando Y bueno, pues tocamos A su corazón Estamos en una gran necesidad Como siempre Dependiendo de Dios Y de ustedes Pero sabemos que vamos A salir adelante ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere Dios quiere siempre Las obras de evangelización Depende ya del hombre Sí, también Segunda la voluntad De Dios Entonces Nosotros estamos tocando Hoy a tu corazón Ayúdanos Solamente juntos Vamos a poder Salvar A Coinonia Radio Tenemos una gran deuda Pero para Dios No es imposible Nosotros hemos De verdad Constatado La fidelidad De Dios Y pero sobre todo Que yo he He descubierto eso Dios pudiera hacerlo Solo sí Pero Dios quiere bendecirte Dios quiere de verdad Hacer partícipes A todas las personas Que nos están escuchando De esta gran bendición ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos A veces Dios Un poquito Nos da una necesidad ¿Por qué? Para que otras personas Sean bendecidas Sería muy fácil Si nosotros Tuviéramos todo el dinero Entonces Nos estaríamos pidiendo Entonces Los únicos bendecidos Sería precisamente El que tiene el dinero ¿Sí? Y él pusiera de su bolsa Todo lo que necesitaba Radio Coinonia Entonces La única persona bendecida Era él Económicamente Y todos los que escucharan Pero aquí Dios nos pone La posibilidad De que Seas tu bendecido Sea O la otra hermana La otra persona La otra persona La otra persona Así cada una Que esté donando Poquito Poquito Sea bendecida Y no solamente ellos Sino todos los que Nos están escuchando Entonces Como ven Es de verdad Compartir bendición Es de verdad Derramarse la bendición De Dios En cada uno de ustedes Así que Pues aprovechemos Este tiempo de gracia De bendición Que Dios Nos está Permitiendo En Radio Coinonia Y vamos a tener Todo este fin de semana La oportunidad de donar Tú sabes ya Que tenemos Las cuentas Que es lo más sencillo Ir a un Oxxo A un Oxxo Y bueno Pues parece que Hay una hora Yo creo que Durante el día Tú puedes ir Y luego dar Este número de cuenta Estamos dando Precisamente Las que están Las que son más nuevas Tenemos tres cuentas Ya Hay una La que siempre hemos dado Que esa siempre se satura Siempre se satura Porque es la más conocida Entonces Por eso Ahorita estamos dando Lo que es La cuenta De Cuatro Siete Seis Seis Ocho Cuatro Cero Cuatro Dos Uno Nueve Tres Seis Uno Nueve Uno Si Entonces Y si no Yo sé que es muy rápido Para que la apuntes tú Si tú en este momento Quieres Pues habla Habla Y te damos El número de cuenta Nuestros teléfonos Aquí en cabina Es Seis Cero Treinta Y seis Cincuenta Y dos Si Y bueno Pues regresamos A nuestro tema También les recordamos Que no solamente tenemos el Radiotón Sino que estamos También invitándoles A lo que es el próximo desayuno Pro Radio Que es el próximo Catorce De mayo Próximo catorce De mayo En el restaurante Escondida Estaremos en punto De las nueve Y nuestro invitado Que nos va En este Esta fecha En esta ocasión Nos va a bendecir Con un tema Maravilloso Como siempre lo hace Es el padre Carlos Santillán Y como siempre Tenemos al final Oración de sanación Y bueno Pues el compartir Ha sido De verdad Una bendición Este desayuno A mí me encanta El ambiente Que se vive allí Nos conocemos Nos saludamos Nos extrañamos Y platicamos Y luego Llevan muchos regalitos Y luego hay una rifa Y todo el mundo Sale con un regalo Hay un pan muy rico Que nos regala La señora Raquel Galicia Que le mandamos Un saludo Muy especial Y que Dios La bendiga Y que de verdad Le regrese al ciento por uno Todo lo que hace Por Coinonia Radio Y bueno Pues también Tenemos café Y unos deliciosos Chilaquiles Así que El próximo Catorce De mayo Los esperamos En el restaurante Escondida Y bueno El veintidós Casi Este Pues bueno En ese Mismo mes Veintidós De mayo Tenemos Porque usted lo pidió Regresa La obra de teatro El velorio Y no solamente Va usted a disfrutar De esa obra de teatro Que la verdad Te hace meditar Sino también Usted tendrá derecho Con este costo Del boleto Que son ciento cincuenta A degustar Una serie De Bueno De postres De postres Amigú Y todo eso Que van a preparar Las mismas personas Las mismas personas Que son Que nos van a Que son las personas Que Pues son los radioescuchas Algunas Pues definitivamente Verdad Es Que les dijimos Que nos apoyaran Otras Salió de ellas Yo voy a cooperar Con esto Yo voy a llevar Pastelitos Yo voy a llevar Arroz con leche Yo voy a llevar Cosas así Entonces de verdad Va a estar Muy muy bonito No se lo pueden perder En punto de las cinco Los esperamos En Jardines del Sol El próximo Veintidós De mayo Y bueno Pues recibimos Revisimos Recibimos sus llamadas De verdad Apóyenos Usted Solamente Diga Yo tengo esto Y si usted Solamente Tiene eso Delo Delo para la obra De Dios Delo para la obra De Dios Yo siempre recuerdo Este algo Muy especial Verdad Muy especial Que escuché De una persona Al dar su testimonio De lo que Ella estaba Bien Bien consciente De que Dar para Dios Dar para la obra De Dios Dios le regresa A ciento por uno Y se los cuento Yo creo Yo creo Que ya lo he contado Porque yo estaba Mucho más joven Y cuando lo escuché Definitivamente Selló mi corazón De tal manera Que siempre trato De llevar a cabo eso Y no solamente Dar lo que tengo Económicamente Sino también Mi tiempo Mi servicio A la obra De Dios Si esta persona Se quedó sin trabajo Era una señora Una señora sola Que tenía sus hijos Y se quedó sin trabajo Y bueno pues fue Fue a conseguir trabajo Y no consiguió trabajo Verdad Entonces le quedaban En ese tiempo Hace mucho tiempo Le quedaban ciento veinte pesos Dos billetes Dos billetes Entonces dijo Eso es lo que tengo Para vivir Si no consigo trabajo Es todo lo que tengo Para vivir Ella sabía perfectamente De lo que es el dar La bendición que es dar Y como Dios De verdad te regresa Y de verdad Dios te bendice Con el dar Ella lo sabía Y ella dijo Tengo que darle Tengo que poner De verdad En práctica Lo que yo sé Que es dando Como se recibe Yo tengo que dar Porque creo En esa realidad Creo en esa Ley espiritual Que dando Es como se recibe Y entonces iba Iba luchando Pero es todo lo que tengo Para vivir No puedo darlo Dios tiene que comprender Que no puedo darlo Pero sin embargo Decía Es que tengo que poner En práctica Lo que yo sé Lo que yo sé Para que Dios me dé Yo tengo que darle Y no porque sea Dios así Si no me das No te doy No Sino que es una ley espiritual Las leyes espirituales Están allí Allí porque Dios Las apuesta Así como hay una ley De gravedad Que siempre se va a llevar a cabo Las leyes espirituales También se llevan a cabo Y son Busca primero El reino de Dios Y todo se te da Por añadidura Todo lo que quieras Que te hagan Pues hazlo primero A los demás ¿Sí? Da Dice Dios dará Todas esas son Leyes espirituales Que si yo las llevo a cabo Sí De verdad Se llevan a cabo No porque Dios Este esté allí Midiendo lo que tú das Sino porque ya Hay una ley Dios ya lo dijo así Y así se va a llevar a cabo ¿Sí? Y todo lo contrario Si no lo hago Pues se revierte De verdad Contra mí Si yo digo algo malo Contra alguien Ay de verdad Es tremendo Al rato van a decir Van a decir Algo malo Contra mí Sí De verdad Eso es Eso es Y no porque Dios Este allí Castigándote Es una ley Se me regresa Así de simple ¿Verdad? Bueno pues entonces Esta señora Sin más Dijo Tengo que dar Metió la mano A su bolsa Sacó el billete Y lo echó En una alcancía Que estaba en la iglesia La iglesia estaba sola Sí Le entró a la iglesia Echó el billete Ya Salió Entonces ni modo Ya lo hice Ya lo hice Ya Ya Di el paso De valentía Y cuando metió la mano A su bolsa Y sacó el billete Había dado El de 100 pesos Ella quería dar El de 20 pesos Entonces dijo ¿Qué hice? Voy a regresar Y voy a decirle al padre Me equivoqué Abra por favor La alcancía Quiero sacar ese billete Se regresaba Voy a buscar al sacristán Voy a buscar al padre Le daba pena Se salía Regresaba ¿Qué voy a hacer? Yo no quería dar El de 100 pesos Quería dar el de 20 pesos Pero ya di los Total Que al final Después de mucha lucha Dijo Ya Pues ni modo Ni modo Además no se veía Y nadie Nadie para poder decir Que abriera la alcancía Entonces Pues se salió Iba Triste Triste Y ahora ¿Qué voy a hacer? Ya Dice Pues se subió al camión Y ya regresó a su casa Dice Lo que La sorpresa que se llevó Abrió la puerta de su casa Dice Y la mesa De su comedor Estaba llena De bolsas De mandado Una notita allí Ya Pasé al super comadre Su comadre ¿Verdad? Sé que no tienes trabajo Y que sé que no has conseguido Pasé a tu casa Me abrió tu hijo Y te dejé ahí Al un mandadito Y ella empezó a llorar A llorar A llorar Porque eso Del mandado Que le había dejado allí Pues era No sé Mil pesos Dos mil pesos Dijo que era Mucho más De lo que ella había dado ¿Verdad? Entonces Ahí tenemos ese Y de verdad Hay muchísimos Testimonios Yo tengo mil Testimonios Para contar De lo que Dios ha hecho Cuando yo He dado A Dios O a las demás personas Por supuesto Entonces Dios nunca se queda Con lo que nosotros damos Siempre Nos regresa Al ciento por uno Entonces Esta es nuestra petición Pues ya Nos quedamos sin oración Porque se me fue mucho el tiempo En este Testimonio Pero bueno Pues vamos a tener Otro tiempo para orar Vamos a estar Durante todo este fin de semana Tocando a su corazón Y pidiéndole Únete a nosotros Para poder Sacar adelante Para sacar adelante A Radio Con Unía ¿Necesitamos de tu apoyo? Sí Absolutamente Necesitamos de tu apoyo ¿Sí? Y bueno Pues tú puedes llamar Para que te demos El número de cuentas O puedes venir Sirve que conoces aquí Radio Con Unía También les recordamos Que los esperamos El día 14 de mayo En el desayuno Radio Con Unía Y el día 22 de mayo En la obra de teatro El Velorio ¿Sí? Y bueno Pues también Si tú tienes Alguien más Que tú puedas llevar De verdad De verdad Llévatelo Si no puedes venir Por el boleto Llévatelo Allí va a haber Boletos En la puerta Pero El día del desayuno Ahí vamos a tener Boletos Y si tú dices Bueno Yo quiero ayudarles Vendiendo 3, 4 boletos Pues apóyanos Igual ¿Verdad? Dile a tu vecina Vamos a apoyar Dame 10 pesos Dame 5 pesos Dame lo que puedas Y apóyanos Para salir adelante En Radio Con Unía Pues hemos llegado Al final de este programa Les deseamos Todo el bien En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Dios les bendiga Ven a mí Cuando te sientas Triste y solo Y sin amor El poder de la oración Por hoy termina Te esperamos Con un corazón abierto En nuestra siguiente emisión La oración Es una apasionada fuerza La única que mueve A la acción Si somos fieles Al Señor En permanecer En su palabra Y que su palabra Permanezca en nosotros Nuestras peticiones Serán oídas Y contestadas Gracias Y Dios te bendiga Que te abro los brazos Que te estoy esperando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!